Checov Pérez volvió a tener un día complicado en el que parece ser uno de los años más difíciles para el piloto mexicano. Una mala vuelta en la Q2 le impidió a Pérez meterse entre los 10 mejores. Con este resultado, Checo largará en el lugar 14 siendo este su peor posición de arranque en los últimos seis años en el circuito de Jazz Marina. Mientras que Vantelibotas con ganas de lograr la pole y la primera victoria del año, como hizo el año pasado en este circuito, lo intentó con todas sus fuerzas y talento, pero no ha sido suficiente con este Hamilton que camina sobre las aguas. Un décima pole para el alemán con récord del circuito, ya desde mediada la calificación porque Lewis ya fue capaz de dar la vuelta más rápida dada nunca a Jazz Marina, en la Q2 y con el ultra blando, que no es el neumático más veloz.